Tenemos por un lado a Ángel, natural de Madrid, y dispuesto a todo, me has dicho antes, ¿no? Dispuesto a todo. Y por otro lado, tenemos a Lucía, también de Madrid, incondicional de 8 Madrid, de nuestro programa. La hemos visto en alguna ocasión acompañándonos. Y aquí estamos y diréis, ¿para qué? Pues todavía no lo saben muy bien, pero sí saben el concepto. Lucía, Ángel, estamos en una actividad que se llama Crea tu vino. Si os pregunto, en principio, con lo que tenemos aquí, ¿qué pensáis que podemos hacer en este momento, Ángel? Crea tu vino, ¿qué podemos hacer? Probar un vino, quizás. ¿Probar un vino? Bueno, puede ser, pero habrá que definirlo un poquito más, porque no creo que consista solamente en una cata pudimentaria. Crea tu vino, en la actividad, ¿qué piensas que podemos hacer, Lucía? Pues crear un vino a nuestro gusto. ¿Pero se puede hacer? Sí, combinar vino y hacerlo a tu gusto, ¿lo crees que puede hacer? Yo no lo sé todavía, eso lo sabe Nacho, que se acerca por aquí ahora, y dice Lucía, crear un vino a tu gusto. ¿Tú crees que eso es factible? Sí. Es factible, se puede hacer. Precisamente la actividad consiste en eso. Vale, pues entonces Lucía es una campeona, la ha adivinado, Ángel se ha quedado un poco parco en palabras. Defínenos, Crea tu vino. Crea tu vino es una actividad divertida, lúdica, entretenida, en la que lo que se trata es que ellos hagan un cupás, una mezcla de cuatro variedades de uva. Que son esas cuatro botellas que tenemos aquí. Tempranillo, Merlot, Cabernet y Syrah. Y lo que consiste es hacer la mezcla, por un lado, ideal, que va a ser la que más os guste a vosotros, porque no hay vino bueno o malo, sino al final el que más os guste, y por otro lado un vino que lógicamente, pues que sea equilibrado técnicamente. El concepto monovarietal es el tipo de uva. Es decir, lógicamente hay vinos monovarietales, es decir, simplemente puedes, por ejemplo, los riojas, una gran cantidad de marcas de rioja son monovarietales, pero hay otros, por ejemplo, los riojas, que le meten un poquito de garnacha. Tempranillo con garnacha. O graciano, o mazuelo. Bueno, eso ya es un cupás, es decir, se vinifican por separado, se hacen los diferentes vinos por separado y luego los juntan para hacer el vino resultante mezcla de monovarietales. Es importante que digamos que lo que vamos a hacer hoy aquí lo puede hacer cualquier espectador de su casa, ¿no? Exacto. Siempre que os llamen, ¿no? Eso. Organicen un evento, ya sea en casa, en empresa, donde sea, pero ¿para cuántas personas mínimo? Pues mira, se puede hacer a partir de 10 personas, una fiesta, una despedida o una reunión entre amigos o familiares, se puede hacer perfectamente. Tan curioso como crear tu vino. Vamos a empezar con Lucía y con Ángel, ¿cómo empezaríamos a funcionar? Un poco, una pequeña introducción de cata. El órgano que catamos nosotros es la lengua, es donde se distinguen las diferentes sensaciones organolépticas. Tres sensaciones. Punta de la lengua, dulzor. El chocolate dulce, el chocolate con leche, lo notamos en la punta de la lengua. Lados de la lengua, acidez. Cuando tomas un limón, por ejemplo en una ginebra, el limón da acidez. Y luego la parte de atrás de la lengua es el amargor. Un vino con cuerpo es un vino potente amargo, que se va atrás. Eso es derivado del tanino, que es un componente del ollejo de la uva. Porque claro, vosotros ahora os he explicado esto de la cata. Claro, claro. Ahora me remango y diré, a ver cómo empiezo yo a hacer las mezclas. Porque si os fijáis, tenéis unos vasos medidores, en los cuales vais a hacer unos porcentajes con una pipeta. Y vais a tener milimétricamente por mililitros, para poder hacer un cupash, una mezcla medida. Lo metéis en la botella y entonces tenéis que mover la ruedecita hacia abajo. Entonces vais a llenarlo en el porcentaje que vosotros queráis. Ahora os digo sobre qué porcentaje tenéis que trabajar. Vais a hacer de alquimistas. Le vais a añadir más de un vino y le vais a quitar de otro. Vale. Y así hasta cuatro veces. No solamente hacéis cata de vino o actividades como esta, sino que hacéis otras muchas más. Como por ejemplo la ruleta, ¿no? Esa es la ruleta del paladar, B-Wine, el casino del vino. Vale. Pues la ruleta del paladar y por ejemplo la gata de ginebra, ¿vale? La vamos a hacer también con Lucía, atentos, con Lucía y con Ángel. Gata de ginebra, que creo que es muy interesante, ¿no? Que también la hace Nacho en sorpresa. Y la ruleta del paladar. Así que dos minutos para hacer esto y luego nos ponemos con la ruleta y con la gata para terminar, ¿no? Como la copacha última, ¿vale? Tres, dos, uno y empieza Martín con Lucía con la ruleta y adelante. Bien, 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 si a usted señor lo deja su mujer, puede ser el alma fumadita de cabel. Y para la señora que el marido ha sido un piel, no se preocupe, busque, si usted también, bien, 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 bien. Si a usted señor lo deja su mujer, puede ser el alma fumadita de cabel. Y para la señora que el marido ha sido un piel, no se preocupe, si usted también. Han creado un vino muy equilibrado en aroma, en fruta, en madera. La que a vosotros más os ha gustado ha sido esta, ¿no? Rico. ¿Por qué? Porque está muy equilibrado lo que estábamos comentando. Es decir, con mucho cuerpo, con mucha personalidad, con notas dulzonas, ácido, muy equilibrado, redondo. Bien, porcentaje que han utilizado, 25% de shira, un 10% de merlot y un 40% de caverné y 30% de temprano. Perfecto, suma 100 y una combinación acertada, ¿no? Exacto. Entonces, aprobado, notable, sobresaliente. Notable alto. Notable alto, oye pues. Muchas gracias. Perfecto, le aplaudimos a Lucía y a Ángel. Y, esto ha sido muy divertido, ¿eh? Por lo que hemos estado viendo y el proceso de elaboración, pero también otra cosita muy singular. ¿La ruleta del paladar? La ruleta del paladar. Y la cata de gilibrilas. Vale, pues ruleta, explícanos en qué consiste. Lo que consiste es que van pasando por diferentes mesas, con diferentes tipos de chocolate. Aquí lo hemos puesto todo en un plato, como si fuera una cata de chocolates, pero es mucho más divertida. Lo que hacemos es que tenéis que adivinar qué tipo de chocolate es. Esto es qué vino maridado con el chocolate, por ejemplo, porque también hay vino maridado. Es decir, que se hacen muchas cosas y muchas preguntas sobre diferentes. Vale. Y ya vea el chocolate como con pimienta o con chile. Que aplica muchísimo. Mira, aquí tenemos. Claro, deja el vino ya, Ángel, deja el vino ya. Me encantaría seguir bebiendo. Hay muchas cosas más. Hemos visto lo del vino, hemos visto lo de la ruleta y también lo de la cata de ginebra, que estáis ya deseosos de empezar con ella. Sí. Pues Lucía, muchas gracias, Ángel, muchas gracias. Aquí tenéis la ginebra y viendo los tipos de ginebra que tenéis. Y mientras tanto, nosotros, Nacho, muchas gracias a ti también. Nada, hasta vosotros. Y nosotros nos vamos ahora al cine de la mano de Antonio Mirabalch y a ver qué película nos recomienda esta semana. Y después nos vamos a un lugar muy chulo elegido, en este caso por Raquel Meroño. Así que después del cine nos vemos con Raquel Meroño y ahora os dejo un poquito en lo que traficían Lucía y Ángel con su cata particular de ginebra.